la cueva del rabo la cueva del rabo no, no hay como la cueva del rabito ¿sería la cueva del rabo a huevo? sí, no es como donde podrías elegir lo que querías en tu vida ok, entonces cueva del rabo ya tengo una llave ahí suena tururú porque todavía tienes que encontrar un cofre ahí bautiza el lugar eso es importante, ¿no? porque por algo está ahí es como si no te hubiera escuchado me paro aquí encima eso es la diosa que te da este cofre ¿cuándo que se cae el precipicio? no, todavía no chivito al precipicio todavía no termina el capítulo ¡grana posición! chivito al precipicio mira ese mira ese combián ahora te digo que si usas el estrafo desde tu mapa y mira, ahí te dicen los que me ok, entonces falta un se puede decir que un secreto, ¿no? ahí están todos los cofres que están cerrados y el que es el diablito es el boss el de que sale en telegip no sé no sé de nombre de telegip yo tampoco pero él explica muchas cosas pero sale ñaña, mi extravaganza ¿qué? que podrían invitarnos ay, lo mataste huepa huepa un, dos, tres un punto para adelante María todo me quiere matar y yo también todo lo quiero matar el son no lo puede alis miguel no se mata ahí tienes que pegarles a todos y dejarlos en el mismo simbolito verga ay, güey, esto va a ser difícil ok, a ver pero no importa porque ya lo pegaste otra vez casi lo moviaba oh Dios oh Dios no otra vez déjalo, que me morio es como si ni siquiera lo estuvieras intentando ok, a ver va consente, démonos ahora está más difícil salte y vuelve a meter ah, está más difícil ¿se vuelve más difícil? entonces es que pudiste haber goletado al mismo tiempo y nada más te vas a un tercero ok esos dos ¿cómo? no entiendo golpear esos dos esos a ver después de las no es como si no es que está maldito oh, muérense los tres hijos de su pinche madre es después de las ay, se acerca para que ay ¿por qué no hay un contador de vidas? no entiendes está ahí en sonido castroso no tengo vidas infinitas, ¿no? sí pues a lo mejor nos hubiéramos retido a robar o sea que supongo déjame que tienes ciertas vidas tonterías es más sí, pues sí aquí mira, si me pega un grano ahorita me lo quito ya me voy ya vi ese voy para arriba a ver si no lo pasa esta vez ya que lo pase David en teoría, ¿no? en teoría este pendejo me sigue ven, pégame ya les tengo por puro coraje a estos hijos de su pinche madre a ver después de esto es una escuchada naranja como si no escucharas ¿qué? no eso es eso es eso es eso es eso es está jugando con mi mente ese pendejo está desactivando una bomba ahora 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 que estás jugando tengo una vida tengo un chance nada más wey 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 ese ay ay que puta madre se me abrió ese no bueno ¿por eso por mí? entonces ya le dieron bien ¿y qué había aquí? un trocho de el piquito un pico pétreo ahora busca un estrés como de piedra gracias gracias capitán obvio eso es todo madre te jodice oye hay un objeto con pulso cortante cerca de ti ¿por qué no usas una hoja de metal para cubrirte? ¿qué haces? no podrás despertar mañana ay pendejada no pese de nuevo voy con la misma piedra no puedo usar las flechitas ¿verdad? no sé ¿tengo que entrar ahí? sí es para conseguir el ítem del dungeon que te va a servir un chingo el dungeon ay que te molesta no sé que te molesta es que el fuego así está cabrón el sol no se muere así ok a ver pues nada más lo sigo o no así no voy no voy así estas mierdas se mueren espera eso te hace falta no méteme el pico empuja esta caja ¿es negado? cuando una puerta no puedas abrir mueve un bloque cuadrado para seguir oh gracias ese no el otro como si no hubiera escuchado nada oh méteme el pico escudo 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 esa es la leyenda de los picos el escudo será tu gran aliado para dejar te lo tuvo que decir dos veces el escudo será tu gran aliado para dejar a los que tienen picos en el ano nunca comas nieve amarilla ¿eh? tíralos a ver el escudo aliado para que no tengas granos en el ano ¿qué es otro ahí? ayúdalo, ayúdala ayúdala, tontullita muérete estúpida pero ya no puedo agarrar el corazón no, sí, vete en diagonal eso mira órale ¿con cuál salto? ¿con cuál salto? no fue tanto a una ¿lo aplastaste? ¡linked! ¿por qué tiene orejas delfo? es un miliano no, no lo digas no, sí tiene ano no, no es un cinano sí tiene ano, todos tenemos uno ¿cómo consigues el corazón? yo no todavía no, de regreso lo vas a poder conseguir sigue derecho ay wey se ve proligroso como meter tu dedo en un Nutribullet la verdad Nutribullet ya es un Nutribullet ¿qué es el Nutribullet? equipate la pluma equipate la pluma la pluma del poder la pluma del poder le valió verga equipate la pluma tengo que apretar un botón en X deja la pinche pala o ahí si quieres ahora usa el Y a ver, ¿se ríe de la pala? usa el Y usa el Y ah, ¿sí? ya puedes brincar ya puedes atrás 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 eso eso y eso casi ah, te da tres cosas ¿y ya? ah, ¿ya puedo hacer esto? esas partes donde juegas como en 2D en esa vista se lo sacaron del Zelda 1 ¿en el original se puede hacer eso? y también del 2D en el 2D ¿no se puede jugar así? a ver revisemos el mapa puedes brincar eso ajá, puedes brincar ese hueco para ya saltarte todo eso o ignorar todo lo que te decimos ¿cuál hueco? ese ¿en serio llegó? sí 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 ok cómodo hizo se cagó se cagó se cagó ¿qué le pasa? ¿qué le pasa a John? ya 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 ahí abajo 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 no, abajo es que tienes que llegar desde el otro lado o sea, ¿qué hago? pues llega ahí pero desde el otro lado la salida está del otro lado izquierda ¿qué es John Paco? no no, va a querer brincar todo el mundo mira una roca brinquemos mira un grano brinquemos no los mates vete no sirve no ay Dios y no te se murió solito bueno pues no soportó ver qué latias en su amigo mata a mi primo mata a esos dos bueno, mata a todos no, no, no mata a los hermanos a esos arrinconalos y dale y me los agarro y dale caña bien sabroso ya se va a ocurrir no quiero no quiero no quiero ya se mató eso no puede asustarlo amigo y si fuiste con tu espadita con tu fierro ¿y por qué se va a todo salido? se ha salido pero estás bien pendejito nos mataste entonces te fuiste por la fruta eso explica muchas cosas mira, el menos ahí está el mapa completo el cofre de hasta allá no se puede porque necesitas bombas ok así que ve por el de arriba el que está más arriba ¿tienes una llave? no no ah, sí te has falto una llave no, no ahí está ¿qué? tropecé de nube voy con la misma piedra no ay, no te vas a matar gordito bueno, no me estás diciendo tienes que brincar ay, qué bruto ay, qué bruto te voy a ir inténtalo tú o sea, sí puedo pero quiero dar chance a David porque él no ha jugado se ve que quiere jugar a ver, ¿dónde tú, Mario? ¿yo? ¿dónde has jugado? a ver, está perrado está así pero está chido jugar este juego con ese control, ¿eh? es lo más cercano como a la experiencia original Dios mío porque ¿para cuál salió este juego? para Game Boy Game Boy Color y ahora Switch ok entonces tres veces rehecho ajá la pregunta es ¿le irán a hacer lo mismo a Oracle of Ages y Oracle of Seasons? sí, ¿no? debería estaría bueno no los jugué nunca yo tampoco los Oracle of Ages y Oracle of Seasons pero yo creo que ¿con quién sabe bien el Wind Waker Trilogy? ¿Win Waker Trilogy? ¿Y ese qué? jajaja Wind Waker Trilogy motherfuckers ¿Por qué? ¿Dónde vas a quedar el Wind Waker Trilogy? mírame ¿dónde está su vida ese gordo? mierda he de admitir que me gusta mucho la textura de ese güey ¿eh? me dan ganas de es como una gomita o sea yo creo que sí agarro y le va es el lado del retrete hola por fin me encontraste estaba escondida aquí desde Astral Chain ah el lado del retrete ya me acordé ¿cuál era el chiste de ah mira y métete en la escalera ¿cuál era el chiste de este de Sean? de Star Wars este no me acuerdo no me acuerdo no me acuerdo tendría que ver el capítulo no me acuerdo no te voy a cortar las patas ¿a qué no? ¿a qué no? ¿qué no? ¿qué no? hubieras puesto la parte donde los can casi bien violentos ¿qué hago? no pues ahí nada será para los corazones ¿y esos quiénes son? ¿son serios David? ¿eso está culero? ¿eso es en serio David? ¿eso quiénes son? bueno pues es Paco, Pepe y Ramón no hay pobre Ramón no Ramón no Ramón era feliz él quería morir pero Paco no Paco no ay te culaste ahí abrir dice no tengo no tengo la llave eso siento cuando el agua la licuadora ¿qué? nos vamos a ver en el siguiente el siguiente fenomenoide tal vez ¿qué es esto? ya terminamos este templo te voy a regresar a la entrada ¿qué? es que hay un cofre o una llave ah ya me acordé dónde es ¿dónde tú? a ver va bueno nos vemos en el siguiente bueno habla mientras de Intover bueno va a haber Intover te diría está haciendo el Intover ahorita y si le echan ganas tal vez el fenomenoide va a regalar de nuevo un regalo especial regalar un regalo especial para los que logren completo bueno no para todos no esperen estoy metiendo en camisa el año pasado ganó uno de nuestros subs hubo tres que todavía no sigue afortunadamente hubo tres ganadores el año pasado entonces esperamos que otra vez sean más do yeah o o o o o o o Gracias.